Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Esencia Deporte y Tecnología, el programa de la Universidad Deportiva del Sur. Hoy llevaremos un programa interesantísimo, que a todos ustedes les va a encantar. Así es amigos, en Esencia Deporte y Tecnología, aquí en la Universidad Deportiva del Sur, en el estado Cogedes, vamos a comparar la actividad física, el atletismo y el baile de Joropo. Y para eso tenemos un bailador de primera, que además es atleta de alto rendimiento, de 400 metros y es estudiante de la Universidad Deportiva del Sur. Él es Keiler Sedeño, quien nos va a hablar un poco sobre ese tema, sobre la comparación y un trabajo de investigación que viene realizando mientras hace su carrera de entrenamiento deportivo. Bienvenido Keiler, háblame un poco de ti, de dónde eres, en qué semestre estás. Bueno, yo soy de Apure, soy del municipio Pedro Camejo, parroquia Cunaviche, soy bailador de Joropo, también me desenvuelvo en el atletismo, soy atleta de alto rendimiento en la disciplina de 400 metros planos. En el Joropo me ha llevado a conocer muchas tradiciones, a rescatar mucho lo que es el baile de Joropo y el atletismo también me ha llevado a conllevar a conocer más que todo lo que es la parte del cuerpo y la parte deportiva de lo que es Venezuela. ¿Cómo llegaste a la Universidad Deportiva del Sur? Llego a la Universidad Deportiva del Sur por medio de un cantante muy jocoso de Venezuela, como lo es Domingo García, ya que él tuvo la oportunidad de hablar con el rector de la universidad y entonces me consiguieron ese cupo, esa oportunidad para estudiar aquí en esta universidad que de verdad me ha apoyado mucho en lo que es la parte cultural y deportiva. ¿En qué semestre estás, Keiler, y qué programa estás estudiando ahorita? Estudio entrenamiento deportivo, estoy en el séptimo semestre, en la parte de atletismo me desenvuelvo mucho en lo que es esa carrera. Esa idea de ver la relación entre el Joropo, la actividad física y el atletismo, ¿de dónde viene, de dónde nació? Bueno, sí, me llevó a hacer o a juntar eso, lo que es la parte del Joropo con el deporte, por medio del Joropo, porque ya me dificultaba el cansancio, casi igual a lo que hago en la carrera de 400 metros plano, es casi igual el cansancio que hace en una llegada que cuando termina un Joropo recio. Ajá, pero cuéntame eso, tú primero hacías Joropo, primero hacías atletismo, ¿en qué cronológicamente cómo, quién llegó primero? Bueno, primero fue el deporte, ya que corría cuando tenía 7, a partir de 7 años, me desenvolvía mucho lo que era en las carreras de los juegos escolares que hacían en la escuela, y a partir de ahí fue que comencé con el deporte de atletismo. Bueno, pues, luego a partir de los 14 años fue que me comenzó a gustar el Joropo a medida de los zapateos, el sonido, el son del Joropo, llevar a conllevar y bailar eso que tanto le gusta a las personas, a las personas de alta edad, entonces me conllevé a justamente ese cansancio, a ese cansancio que se hace en la parte del Joropo y en la parte del atletismo. ¿Ya por qué? Porque a partir de eso vi que se podía modificar o hacer varios proyectos, varias cosas a medida de eso, a medida del Bailes Joropo, a medida de que podemos rescatar, seguir con nuestro Bailes Joropo, seguir llevando lo que es la parte folclórica, la parte de nuestro Joropo. Y aquí en la universidad, cuéntame cómo has hecho aquí en la universidad con el Joropo, claro, esto es una universidad que está en una región llanera, pero ha sido atractivo, la gente se te acerca, has hecho talleres, la gente te ha pedido que los apoyes, que los ayudes. Bueno, sí, en la parte de talleres, sí, he dado muchos talleres, lo que es la parte en la parte aquí del auditorio, de aquí la universidad me ha prestado mucho el apoyo para seguir en eso en la parte del Joropo, he dado en la cultura, he dado muchos talleres en escuelas, en academias aquí. Y bueno, sí, la universidad me ha prestado mucho el apoyo, mucho me ha prestado mucho el apoyo, en la parte del Joropo, pues, hay personas que me dicen y me piden tic, esto se hace así, esto se hace así, cómo es este zapateo, cómo puedo hacer esto, Keile, el Joropo estar así, cómo se conllevó al Joropo, de qué parte del Joropo se baila esto, las variantes del Joropo, pues. Entonces, sí, hay muchas personas que me han preguntado y me han hecho preguntas sobre lo que es la parte del Joropo. Y es una manera que veamos cómo el deporte, la actividad física y la cultura se unen en uno solo, Joropo, atletismo 400 metros y la actividad física como tal. Y vamos a una pausa comercial y al regreso seguiremos conversando con Keiler Sedeño, bailador, atleta de alto rendimiento, estudiante de la Universidad Deportiva del Sur, acá en Cogedes. Te gusta la actividad física para la salud. El entrenamiento deportivo. La gerencia deportiva. Entonces te gusta la Universidad Deportiva del Sur. Se parte de este proyecto. Visita www.uds.edu.be La Universidad Deportiva del Sur sigue sumando colores a su bandera de inclusión. Con la puesta en marcha de su programa de educación a distancia, se crean nuevas oportunidades de estudio en el mundo para que sean parte de la valoración del individuo como ser social y de la formación de profesionales capacitados para contribuir con la universalidad del deporte. Logro de la revolución. El deporte es nuestra respuesta para minimizar la delincuencia, despertando en la juventud los más altos valores de convivencia armónica y patriotismo. Y es así como junto al pueblo cubano ofrecemos la formación mediante estudios de pre y post grado. Al mismo tiempo que apoyamos la investigación de los avances que en materia de actividad física y recreación requiere el siglo XXI. Por eso, podemos decir que la Universidad Deportiva del Sur es ejemplo de visión compartida, revolución académica y poder popular, rompiendo paradigmas y demostrando que somos la Universidad Pintada de Pueblo. Y estamos de regreso en Esencia Deporte y Tecnología con Keyler Sedeño, acá en la Universidad Deportiva del Sur en el estado Cogedes, la única universidad en Venezuela especialista en deporte. Keyler, háblame un poco, esa investigación que tú estás haciendo, donde involucra el joropo, la actividad física y el atletismo, relaciona a otros atletas, a otros atletas de alto rendimiento que están aquí en la universidad. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo piensas hacer la investigación y qué resultados piensas tener? Bueno, los atletas que voy a involucrar son atletas de alto rendimiento, ya que ellos se desenvuelven en lo que es la disciplina de 400, 800 y quizás hasta unos de 1,500, que son la disciplina de medio fondo. Estos atletas los escogí porque realmente necesitan una resistencia, una adaptación en lo que es la parte de la carrera y en la parte del baile de joropo también. En la carrera se puede ver que hay cansancio, en la parte de 400 hay cansancio, agotamiento a la hora de la llegada, que es un cansancio leve, pues no es igual que la carrera de fondo, pues que es un cansancio más agotador, más fuerte. El baile de joropo a medida de eso, después de que le haga ese taller, esos corredores, ellos tendrán una mejora, o sea, tendrán una mejora en la coordinación, quizás en la fuerza, en la resistencia, en la parte coordinativa de esa carrera. Mayormente con los pasos de joropo tú puedes tener una mejor coordinación en la carrera, una mejora técnica y entonces a partir de ahí es que me voy a desenvolver con ellos, pues después de ese taller se verán los beneficios que se le hace, que se le logra a esos atletas. Tú lo dices por experiencia propia, tú tuviste mejores resultados, me dijiste que tuviste unos mejores resultados, pero ahora que eres adulto, eres una persona adulta, ¿cómo han sido los resultados en la combinación de la joropo y el atletismo? Cuando comencé a bailar el joropo, sí, me comencé a ver beneficios en la parte del deporte, del deporte de atletismo, ya que cuando comencé a bailar el joropo, yo sentí como que sentía más coordinación, más técnica, me sentía más seguro en la carrera, sería por el baile de joropo, dije yo, sí, es el baile de joropo, era el baile de joropo que me tendía a tener esa resistencia, a tener esa técnica mejor, ya que con los zapateos y a medida de los zapateos veía que me fortalecía mucho lo que es la parte muscular y en la parte muscular. Qué bien, Keiler, muy bien. Y ante irnos a comerciales, le dejaré un tip importante del joropo, y es que en el año 2014 fue decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al regreso estaremos viendo algunos pasos del joropo que Keiler Sedeños nos mostrará. Patrimonio Cultural de la Humanidad Patrimonio Cultural de la Humanidad Patrimonio Cultural de la Humanidad Gracias por ver el video. 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 La Universidad Deportiva del Sur sigue sumando colores a su bandera de inclusión, uniendo las culturas entre los países de América Latina y África. Integración sociocultural. De la mano con la misión Sucre, la UDS se hace presente en todo el territorio nacional con la municipalización de la educación universitaria, avivando los ideales del libertador Simón Bolívar, inclusión y hermandad de los pueblos del sur. La base del socialismo. Por eso, podemos decir que la Universidad Deportiva del Sur es ejemplo de visión compartida, revolución académica y poder popular, rompiendo paradigmas y demostrando que somos la universidad pintada de pueblo. Te gusta la actividad física para la salud. El entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo. La gerencia deportiva. Entonces te gusta la Universidad Deportiva del Sur. Se parte de este proyecto. Visita www.uds.edu.be Continuamos aquí en la sede académica de la Universidad Deportiva del Sur Llevándoles Esencia, Deporte y Tecnología Aquí seguimos con Keyler Cedeño Keyler, ahora después que vimos ese baile allí en la Redoma del Mango Importantísimo, impetuoso, en una Redoma importante y emblemática del Estado Aquí en el municipio de Ezequiel Zamora, donde está la Universidad Deportiva del Sur Queremos que nos muestres esos pasos que hiciste allí, pero aquí frente a la cámara Y no digas el nombre, porque hay mucha gente que tal vez no conoce los nombres de los pasos Entonces bueno, te dejamos la cámara para que nos muestre los pasos que tiene el Jorop Como primer paso vamos a hacer el zapateo, que es más el zapateo más básico, que es el repique Este es un remate, se pueden hacer varios remates seguidos, sería Otro doble Otro seguido Se varía mucho con este otro También tenemos lo que es el atollado Hacia atrás Ahora tenemos uno que es también básico, el 2-2 También otro que es muy básico, que se hace en Joropódrom y en festivales sería Y para todos se necesita un remate También tenemos otro que es muy importante, como lo es el palo metido Estos ejercicios, ya estoy viendo que son ejercicios, veo que están un poco ya agotados Tengo entendido que existe algo que se llama Joropódromo Es como una carrera de Joropo, una carrera de caballo montado bailando Joropo Explícale al público que es el Joropódromo, cuánto dura Y cuál es la teoría de esa competencia de baile de Joropo Bueno, el Joropódromo es una competencia por kilómetros, por muchos kilómetros Donde se evalúa lo que es la parte de resistencia Se evalúan los zapateos, la figura, el desplazamiento, el coqueteo Se puede hacer hasta por 20 kilómetros, 30 kilómetros bailando Joropo Hay estaciones donde el jurado los evalúa que son Los jurados evalúan lo que es la parte de resistencia Si uno se desmayó pueden bajarle puntos Si se le cae una pargata y se le suele dar el sombrero Todo eso lo está evaluando el juez en la parte de los kilómetros Ajá, y eso es individual, eso es por parejo, eso es por cantidad, por escuela ¿Cómo funciona el Joropódromo? El Joropódromo funciona por academias, agrupaciones, grupos de Joropo Donde la invitación se hace mayormente unos meses antes con reglas, vestuarios El vestuario típico del Joropódromo criollo es un pantalón kaki, camisa blanca Sombrero de cogollo y apargatas negras Para las mujeres se usa lo que es el vestido criollo Que es el vestido que llega más abajo de la rodilla Un vestido que usaban las personas antiguas, las señoras de casa Y ese es el vestuario que realmente se utiliza en esa parte del Joropo Bueno, él era Keiler Sedeño, estudiante de la Universidad Deportiva del Sur Investigador, quien está comparando lo que es la resistencia generada En una competencia de 400 metros plano en atletismo Y el baile de Joropo Yo soy Igor Aranzazu y los espero la semana que viene En un nuevo Esencia Deporte y Tecnología El programa de la Universidad Deportiva del Sur Yo soy Víctor Olivero y soy participante del grupo de danza de la Universidad Deportiva del Sur Y los invito a que no se pierdan el próximo episodio de Esencia Deporte y Tecnología Porque juntos todo es posible Con ustedes muchachos, 5, 6, 7 y... Dedicado al país más hermoso del mundo que suena Llevo luz y aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y el horizonte en mis ojos Y el cuadro en mi piel